sean bienvenidas a un nuevo tutorial de puntillas estrella el día de hoy les voy a compartir el paso a paso para realizar esta bella puntilla de ranitas esta puntilla es de una sola vuelta espero que les guste y la lleven a cabo en cualquiera de sus proyectos vayamos al tutorial vamos a comenzar trabajando un espacio de tres cadenas medio punto ya que tengamos este medio punto vamos a trabajar cinco medios puntos más y contando con este serán un total de 6 tengo 2 3 4 5 y 6 ya que los tengamos giramos y trabajamos 6 cadenas 1 2 3 4 5 6 medio punto en este medio punto de la vuelta anterior tres cadenas medio punto giramos a nuestro derecho y vamos a estar trabajando 6 macizos contando con estos 2 tengo 2 3 4 5 y 6 ya que tengamos estos 6 voy a trabajar 3 cadenas cargo mi gancho y trabajamos dos macizos encima del sexto macizo ya que tengamos de esta forma bajamos con tres cadenas punto deslizado cargo mi gancho y trabajamos un macizo cargo mi gancho y trabajamos un macizo nuevamente subimos con tres cadenas trabajamos dos macizos bajamos con tres cadenas punto deslizado y ya que tengamos con tres cadenas y ya que tengamos de esta forma cargo mi gancho y voy a completar con cinco macizos más uno dos tres cuatro cuatro y cinco hago medio punto en la tela y ya que tengamos la primera ranita vamos a trabajar dos espacios de tres cadenas medio punto tres cadenas medio punto ya que tengamos estos dos espacios nuevamente vamos a trabajar un total de seis medios puntos contando con este dos dos tres cuatro cuatro cinco y seis giramos y trabajamos las seis cadenas medio punto medio punto tres cadenas medio punto giramos y volvemos a trabajar seis macizos contando con estos dos ya que tengamos estos seis volvemos a trabajar un motivo de estos con tres cadenas y dos macizos nuevamente un macizo y volvemos a trabajar lo mismo completamos con cinco macizos más medio punto una vez que ya tenemos nuestro segundo motivo de la misma forma vamos a continuar con los siguientes entonces vamos a continuar hasta dar toda la vuelta a nuestra servilleta una vez que ya trabajamos toda la puntilla como último detalle estaré pintando lo que son sus ojitos si ustedes lo desean pueden dejar de esta forma los detalles se los estaré dando con pintura acrilex para pintar los ojitos de las ranitas primero voy a estar agregando la pintura blanca y una vez que ya haya secado voy a agregar la pintura negra y es así como nos ha quedado nuestra puntilla de ranitas espero que les haya gustado esta sencilla puntilla y si es así no olviden darle me gusta comentar y compartir las espero en el siguiente vídeo un saludo